¡Bienvenido! 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 Lamento que haya pensado que iba a llegar Más lejos está la aventura, el de la cordura, ok Yo solo vivo el momento, no conmigo, solo van conmigo Contigo no es un perete, no es la extensión No te claves, no te claves, no te claves Yo no quiero compromiso, yo soy un ave de paso Y me pasó, y me pasó, y me pasó Resultado de la vida, bienvenida Solo vamos a jugar, no eres mi paquete y ya no doy más Llegó la leche A la cerveza A todos los amigos a través de Rosales y Rosales Y eso A la cerveza de la primavera Y eso Y eso Para comprensión de ahí para Rosaliz Estallando los de una americana Mónica Chiquituta Recordando Aquí para Maduela Rosales 5 San Juanito Aquí para Dani Va a tener el tío Y eso Mónica Una vueltecita Una vueltecita Ay, 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 Mónica 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!